Estrellas del Ring presenta En su tiempo hubo una desbandada en el Consejo Mundial de Lucha Libre Donde salió el pequeño Mister Águila, salió el pequeño Jalagüencito Y quedaste tú en el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Por qué en ese momento no saliste y ahora sí? Fíjate que en ese momento la gente se preguntó siempre por qué Cuando nacen los cachorros del mal, el pequeño Halloween ya lo traían desde Tijuana Él creo que luchaba como pequeña Juventud Guerrera Y él estuvo entrenando con Satán y cumplió por espacio de dos meses Y pues se hace su debut Yo estuve entrenando como un año y medio en la Arena México pagando mi mensualidad Entonces yo creo que te arraiga eso Es tener una playera bien puesta Estar desde abajo, iniciar desde llegar a la escuela Y pues solamente que te den la oportunidad porque tu trabajo lo vale Entonces yo creo que parte de eso fue que no quisiera emigrar Tenía muy arraigada la estancia ahí Tenía bien puesta una playera Entonces cuando se da en su momento la desbandada de los perros del mal Pues he sido quedarme porque me sentía muy cómodo yo Me sentía muy cómodo en la empresa Estaba pues muy acobijado, muy arropado, había tenido muchos triunfos Creo que estaba en mi mejor momento Estoy más reconocido ya a nivel internacional Entonces creo que no había duda ya para poder forjar una carrera ya independiente Yo como les comento Yo como les comento estuve luchando en las arenas de la periferia Y pues como se dice no probé lo malo Lo que me gustó más es salir ya de la... salir del grupo de los pequeños estrellas Ya empezar a luchar con gente de talla pues normal En el consejo pues estaba ya muy encajonado Tuve mi etapa, mi oportunidad con los de talla normal Pero pues las cosas que no se dieron como yo creía Yo creo que también me faltó como que un push Para llegar a lograr hacer más en esa etapa de la talla normal Pero pues siempre iba a tener ahí un bache que se llamaba virus Entonces yo me quería consolidar Y retándolo yo sabía que si yo le ganaba yo me iba a ir a los cuerdos de la luna Y pues fue contraproducente Ya saben el resultado Me regresé con los minis Y pues este... Pues me fue muy este... Pues me fue... Digamos que pues la experiencia pues mala No, no, quizás no me fue como yo creía Regreso a los pequeños estrías Y pues me empiezo a desarrollar como cabeza de león Y no como cola de ratón Entonces empieza a ir nuevamente fabuloso Entonces hasta cuando empiezo a tener invitación Por los promotores independientes Es cuando me empiezo a dar cuenta que puedo dar más O sea no puedo estar enquejonado ya nada más A los pequeños estrellas A estar este... Pues digamos a lo mejor como un relleno Como un relleno de carteleras Y pues puedo hacer más Y sobre todo que me empiezan a contratar más en este... En Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá Entonces creo que mi calidad me avala Entonces creo que puedo hacer más Como tú comentas ahorita en esta entrevista Hay golpes que te bajan, ¿no? Y hay golpes que te hacen crecer Los golpes de la vida en el momento te aterrizaron En una realidad que no querías vivir Y los golpes arriba del ring con estrellas Como los Don Solar, Black Terry, Wotan Que en su momento pues te dieron el salto de calidad que necesitabas Sí, y sobre todo tomé la confianza porque Créeme lo que... Pues enfrentarme a hablar Terry y ganarle Y empezarme a enfrentar a pagar y ganarle Y con muchos luchadores más independientes Empezarles hasta a ganar Yo creo que para mí eso fue lo que me dio más confianza, ¿no? Este... No me voy de la empresa dolido Creo que salgo unos buenos términos Quiero pensar yo, ¿no? Porque ellos tienen sus políticas Y quizás no me dejen trabajar con su gente Pero yo en lo personal me voy a hacer sus hechos Porque yo gané todo lo que quise Hice todo lo que quise Y yo les demostré que podía ganar Desde un torneo cibernético con los grandes Gané un torneo cibernético con los grandes Gané torneos cibernéticos con los pequeños estrellas Gané copas, este... Copa Erdes, este... Copa Milenio Gané campeonatos, cabelleras Tornos de fisiculturismo Entonces yo creo que mi etapa ya estaba a culminar ahí Y esos golpes, este... No es tú que te da la vida Los golpes en el ring te hacen, este... Ver las cosas, puedo dar más Y pues... Muy encantado Muy, este... Seguro, sobre todo Como te vuelvo a repetir En mi madurez ya como luchador De que la puedo hacer en grande ¿No? De que la puedo hacer en grande Y pues estoy aquí para trabajar con los diferentes promotores Ahorita mi salida para acá ha sido un boom Ha sido una bomba La noticia, sobre todo para los miniestrellas Yo creo que les va a pesar Va a pesar, este... La serie de Demus Porque, este... A lo mejor no te voy a decir que... Era el número uno Pero era la serie de las piezas importantes En ese ajedrez Y, este... Y ahora voy, este... Con todo, ¿no? Yo creo que... Que mi personaje se presta Es un personaje... Pues, este... Que la gente lo quiere Lo arropa muy bien Entonces... Creo y estoy seguro Que me va a ir excelente, ¿no? Ya ahora tengo una agenda Una agenda hasta... Hasta... No sé... Terminando junio Ya... Muy buena No sé si que una agenda apretada No hay algunas fechas disponibles Pero muy buena Y pues... ¿Qué más te puedo decir? Me siento... Satisfecho Satisfecho, sobre todo Con lo que hice en el consejo ¿Te sentías amarrado del consejo En cuanto a tu estilo? Te vemos con un estilo Más salvaje Más entregado Como que te diviertes más Estando en el cuadrilátero ¿Lo disfrutas más? Sí, fíjate que Luchar con los pequeños estrellas Este... Ya cuando empiezo yo A meter un poco Más de... De castigos de poder Y más maldad Yo creo que hasta Los mismos compañeros Me decían que era un abusor Que... Este... Que iba a lastimar A algún compañero Que... Pues... O sea, estaba Como que muy manchado Entonces... Eh... Ahorita en el circuito independiente Pues... Me divierto Porque sé que hay calidad Demasía Hay pesos más grandes Y pues... O sea... Estoy... Muy contento Con lo que se viene logrando Eh... ¿Cuál es tu meta futuro? Por lo menos ahorita Un tiempo estar independiente Pero buscarás alguna empresa Si te llaman Llámese Tecrash Que bueno que no hace muchas Temporadas aquí en México Pero... Triple A O Naucalpan O La López Claro que sí... Mira ahorita como luchador independiente Yo me... Tengo ahorita ya unas fechas Con Tecrash Para lo que es junio Este... Tengo... Como tengo lo que decir Con independientes Voy a Tampico Voy a Monterrey Sobre todo la Unión Americana Me gustaría yo Este... Buscar... Este... Que sea la oportunidad En la Unión Americana Ya sea este... Con Impact Wrestling O incluso con este... Con... Con empresas pequeñas O incluso también este... Con ahorita con Under Arm Me gustaría tener algún acercamiento No tengo ningún acercamiento Con ninguna Pero... Sé que mi personaje Puede encajar en ambas empresas Y pues este... Y... Pues ahorita que... Mascarita Dorada Anda para allá mucho... Ya está viviendo Radicado En Estados Unidos Yo lo seguiría buscando Yo creo que... Que me gustaría este... Pues estar en una empresa americana Y... Pues posteriormente también Si descuidar acá ¿No? Yo... Como te lo vuelvo a comentar Si Triple A me habla Por unas fechas Encantado la vida Se las daría Este... Naucalpan también se las daría Eh... The Crash Y... Quien más este... Quien más me quiera contratar Yo creo que... Pues para eso Es un servicio independiente ¿No? No quiero amarrarme A ninguna empresa Por lo mismo De que quiero probar Este... Todas las... Quiero luchar con todo mundo Yo quiero luchar Con todo mundo Este... Ahora que fui a Puerto Rico Pues este... Tuve la forma de... Pues de... Praticar este... Con Free Tiger Y todo Pues me gustaría igual Ebratarme Si Free Tiger Era un mano a mano Me gustaría nuevamente Enfrentarme Este... Nuevamente a Black Terry Y pues este... Yo creo que Para mí esta... Este... Es un señorón Black Terry Es una persona Que le ha aprendido Y sobre todo Un ícono ¿No? Sobre todo Una persona Que... Que te pone a... A... Pues a... A ver la... La vida bella ¿No? Es decir Pues cómo es posible Que este señorón No esté entero Y que dé unos buenos Chincadasos Y dices Eso me motiva mucho ¿No? Y el haberle ganado Aún me motiva más Y quisiera nuevamente Un duelo de... De mano a mano Y por qué no Hasta un duelo de caballos Sería yo encantado A ver Tomas la decisión En el momento correcto Te sientes completo Te sientes feliz Claro que sí Este... Ya lo venía yo Pensando ya Este... Sobre todo por la gente ¿No? Siempre la gente En el circuito independiente Se me acercaba Y me dice Que por qué No luchaba Haciendo el consejo ¿No? Entonces este... Pues muchas veces No puedes sentarte Con cada una persona Y explicarles que Que en las empresas Hay reglas Que en las empresas Este... Se acatan Los alineamientos ¿No? Y sobre todo Es una... En una empresa Tanojeva Es una empresa Que siempre ha buscado La lucha tradicional Muy respetable Este... Que se ha buscado La... La... La lucha Tradicional ¿No? Año... Año por año La siguen La siguen cuidando Y eso es muy bueno ¿No? Pero para mí Para Demos Creo que ya me hacía falta Dar ese salto Porque ya pedía más ¿No? Y... Y... Pues si buscas Ahí en los anelotarios Yo creo que he sido De los pocos luchadores Que ha hecho sangrar A un luchador En la arena México En una copa Milenio a Pierrotito Lo sangré Y con el merecido castigo Nos fuimos descansando 15 días En una jaula Igual En Guadalajara Igual Volví a sangrar a Pierrotito Y créeme lo que Pues ya desde ahí Se venía a ver Este... Que el Demos Quería más ¿No? El Demos Este... Pues es que siempre He sido un demonio He sido un demonio Hardcore Ustedes saben Me he cortado la lengua Expansión de tatuajes Siempre me ha gustado el dolor Y hasta ahorita Ya que llego a esta madurez Creo que estoy en el momento Preciso Adecuado De hacer Este... Mi propia historia ¿No? Entonces Creo que lo que hice En el consejo Se queda para la historia Y como te voy a repetir Creo que también Soy de los pocos Que ha salido Que ha hecho media Y que ha hecho historia ¿No? Porque muchos Se han salido Pasados desapercibidos Yo fui una bomba Ahorita en las redes sociales Y en los medios Este... Mi salida Y por lo mismo ¿No? Porque realmente Yo si hice algo Ahí en el consejo De la noche libre Muchos se han salido Y han pasado Se han percibido Porque pues han pasado Sin fea ni gloria ¿No? Y yo siendo Cabeza de León Este... Los pequeños estrellas Si este... Como que duele mi partida Pero... Como te vuelvo a repetir Es una decisión que tomo También me la respetaron Ahí en el consejo Me dijeron Que si es lo que Yo decidía Pues que adelante Yo se estaba O sea no 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 había ningún problema No... Ya también se había Combinado un contrato Que teníamos De tres años Se había culminado Yo creo que el año pasado Ya había culminado Ese contrato Entonces yo estaba Pues libre ¿No? Y pues hablar de Demus Pues es un personaje Soy yo Y yo creo que también Pues por ese lado No iba a tener problemas Con el hombre Pues es... Siempre he sido mi persona ¿No? Aparte Desde que era pequeño Damián Casi traigo este... Este maquillaje Y ahora pues han dado Que pues las barras Y todo Entonces fue un cambio Cuando yo era pequeño Damián Pues empecé Con el tradicional Que era negro Con blanco Y después Le fui cambiando Al blanco Siempre como que Desde ella Desde cuando era pequeño Damián Quise diferenciarme De Damián Y pues este... En su momento Pues le entregué A Leonardo Carrera El nombre Muy agradecido También con él También con él Yo llegué En los mejores acuerdos Y a la fecha Llevo una amistad Muy buena Con ellos Y con su hijo Con la bestia Y no dudo Y me gustaría Igual incluso Pues ahí Encajar nuevamente Ahí como la familia Tijuana Ya no como Mini Sino igual Pertenecer nuevamente A la familia Tijuana Y pues Si se da La oportunidad Por fecha Si ellos me llegaran A ropar Sería fabuloso ¿No? Estar este Damián Demos bestia Con Halloween Sería fabuloso ¿No? También eso sería Algo que Sería mis planes Porque yo me Como yo nací ahí Con ese nombre Yo me visualizo Y también Me sentiría muy cómodo Estar ahí Pero ya no como Me dibujían con ellos Participando Siempre los cambios Son difíciles Por mucho que uno Esté preparado Por mucho que uno Esté concientizado ¿Cómo fue Te sentiste nervioso En presentarte con Crash Porque sabías Lo que iba a pasar ¿No? Claro Claro que sí Fíjate que esos nervios Ya no los sentía Desde hace muchísimos años Ya ni en un duelo De cabelleras Ni en un duelo De campeonato Ya no sentías Ese nervio Desde hace dos años Por lo mismo ¿No? Porque sabías El impacto Que iba Iba a pasar O lo que iba a suceder O lo que Lo que se venía ¿No? O qué va a pasar ¿No? Y siempre yo creo Que la incertidumbre De todos Yo creo que Remontándonos A la plática La mayoría Que ha salido Prácticamente Sus carreras Han ido en declive ¿No? Y ha sido muy triste Pero como te voy a repetir Yo tengo Y la gente sabe Tengo las cualidades Para lograr el éxito Y sobre todo Que es La puntualidad Y la responsabilidad Yo creo que Esas son partes Del éxito Que muchos No saben Que esas partes Para que tú triunfes Y pues yo si le doy Una fecha A un promotor Saben que Les voy a transferir Que ahí voy a estar Puntual Y que mi trabajo Les va a garantizar Que yo voy a subir A dar el 200% Entonces El estandras Vapalinas Este crash Este sí Me puso a temblar Me puso Con el nervio de punta A saliendas Que es lo que va a pasar No que es lo que va a pasar Pero Pues ya estaba decidido Ya era una decisión Como te digo Este Fue algo Que ya se venía planeando Fue algo Que dijeras Ya 20 Ahorita 10 minutos Llegas Ya fue algo Que ya quería hacer Vuelvo a reiterar Todo fue a base De presentarme En el circuito independiente Y que la gente Me 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 Para mí Lo personal Está Incluso De las veces Que me cheé con Solaro Black Terry Ellos Al escuchar mi nombre Decirme Ay chaparrito Trae su Trae su porrita Entonces A lo mejor Han de pensar Que me acarreó Todas las lanzas Pero Pues eso es lo que Para mí Me da mucho Mucho gusto Porque dices Sabes Saben y reconocen Incluso Cuando mi presidente Crash Le volví a la gente A mascarita Y Correa la gente Demus O sea la sorpresa Fui yo Yo fui el POM Entonces Esa es una de las satisfacciones Que te llevan Que sabes Que donde Como dice el dicho Que el que es perico Se quieras ver Y es cierto Porque yo estuve Y ya lo presencié Y la gente Me corrió Entonces Hay Demus para rato Y saben que Demus Puede triunfar Para la gente Que ya exigía este cambio En Demus ¿Qué le puedes decir? Pues que Sigan a Demus En todas las presentaciones Lo estaremos presentando Pues en las diferentes Arenas de la periferia Y ya tengo Ya tengo este fecha Para la arena Neucalpan Para la López Mateos Para la San Juan Pantitlán Para este El gimnasio Hércules Y también para Lo que es el salón Cintlán Y ya son las arenas Que ya estamos ya firmes Ya hay una fecha En las diferentes promotoras Voy a Tampico Voy a este A la Unión Americana Yo me presento Este Me presento el día Domingo Voy a Alpaso, Texas Y posteriormente Voy a Chicago Voy a Oregon Voy a Washington Y pues este Ya me habló Damian 616 Para confirmar Algunas fechas En Nuevo México En el Valle de Texas Y encantado No se me han cerrado Las puertas Yo creo que El que me quiera Se abrir las puertas Se me van a abrir otras Sin problemas Y como te digo Yo creo que Las políticas de la empresa No se si me van a dejar Trabajar con sus elementos Aunque Como te lo vuelvo a reiterar Salir en los mejores términos Pero es una empresa Ellos no se rigen solos Ellos toman sus decisiones En conjunto Y si ya no puedo alternar Con nuestros luchadores Del consejo Pues Ni modo Muchas gracias Pero El trabajo va a haber Donde sea Porque Demos Demos es garantía De lucha De espectáculo Y de Rudez Si quieres Pues muchas gracias Te agradecemos la entrevista Y enhorabuena Muchas gracias Un saludo Para todos Los fans Para toda la bandita Donde vean Que está programado Demos Ahí estaré Cualquier duda Ya saben Ahí por las redes sociales Por el Twitter Demos Damián Ramos En el Facebook Demos el demonio En Twitter En Instagram Y pues para los promotores 5513 749755 Estoy para atenderles Agendamos una fecha Y créanlo Demos Tiene mucha pila Para el rato Muchas gracias Tiene mucha pila ¡Tiene mucha pila! Gracias.